King, Kieti, Perfect Dat y Río Guavivo. Se dio la partida en la primera de las válidas para el juego de 5 y 6. Trata de Río Guavivo a la lucha por los primeros lugares en esta primera de las válidas para el juego de 5 y 6. Está incorporándose también el caballo Mike Green King por la parte central y por dentro el ejemplar Señor Vito. El caballo Señor Vito viene a la punta ahora a dominar Río Guavivo en el segundo. Mike Green King está por la parte de afuera, Kieti bien colocado, corre en el cuarto lugar. Luego trata de avanzar por la parte interior el caballo El Tablao, luego corre el caballo Jumbo Jet y se queda algo rezagado el caballo Perfect Dat en el último lugar. Están estrechas las posiciones, vuelve Río Guavivo por la parte de afuera contra el caballo Señor Vito a la lucha por el primer lugar. Y ahora Kieti que avanza por la parte de afuera y los viene alcanzando y trata de dominar la carrera el caballo Kieti. Río Guavivo sigue en la lucha cuando entraron ya a la recta final en la primera válida para el juego de 5 y 6 con Kieti ahora que está dominándole en la carrera. Río Guavivo sigue en la lucha por la parte interior. Río Guavivo vuelve contra Kieti, Kieti por fuera. Río Guavivo por la parte interna cuando faltan 100 metros para la llegada. Río Guavivo por dentro, Kieti por la parte de afuera. Kieti trata de dominar la carrera y ganó Kieti la carrera. En el segundo Río Guavivo, en el tercero llega el caballo Señor Vito. Luego está arribando el ejemplar Zona Cero, Perfect Dat. El ejemplar número 9, My Great King. Luego Mr. Teramo con Jumbo Jet y el caballo El Tablado en el último lugar. Gracias. Gracias.